El Salón Multiusos de la Biblioteca Municipal acogió la presentación del libro 100 cimas, 100 paisajes, Aragón, comarca, comarca, de Chema Tapia. Como su propio nombre indica, Tapia reúne en esta publicación 100 cimas que recorren todo Aragón. En la comarca de Tarazona, Tapia contó con la colaboración del centro excursionista Moncayo y como no podía ser de otra manera, Moncayo fue una de las cimas escogidas. Pues mira, estaba complicada la elección porque Tarazona es una comarca montañosa y entonces, como atrás del Pirineo, estaba complicado. Finalmente me decanté por la muela del Orcajuelo y el Morrón. Lo hicimos en una ruta única, subimos por el barranco de La Morana y bajamos por el barranco de Orcajuelo. El libro es una guía con fotografías y datos tras la experiencia del autor ascendiendo a todas estas cimas. En cada una de las rutas hay un mapa topográfico, está el sistema MIDE, que es el que trata de objetivar las cosas más subjetivas de una ruta, cuánto tiempo dura, qué dificultades hay, todo este tipo de cosas, y el perfil. Y entonces luego, con el soporte de dos, tres, cuatro fotografías, en cada caso se describe la ruta para llegar a esa cima y volver. Una guía práctica, podríamos decir. Sí, sí, totalmente práctica. El libro descubre el paisaje aragonés a vista de pájaro, un proyecto que le ha costado terminar más de dos años. Esto comenzó siendo un reto personal, y como con Prames ya venía colaborando en el suplemento de montaña semanal de Aragón País de Montañas, pues conforme me iba metiendo en este proyecto me iba dando cuenta que tiene dos ejes fundamentales, las montañas y el territorio. Entonces, eso está en el ADN de Prames, Prames trabaja para las montañas y para el territorio. Le encajó mucho la idea, y a partir de entonces me han prestado todo tipo de apoyo, topográfico, de editorial, y se ha ido haciendo poco a poco hasta que se ha culminado. Bueno, pues esto, todas las cimas, me ha durado aproximadamente unos dos años y medio, porque la clave de este trabajo ha sido el contar precisamente con los agentes territoriales. Lo que hice fue contactar con los clubes de montaña de cada comarca, contarles el proyecto, consensuar las cimas, y luego quedar con ellos para que me acompañaran a hacerlas. Y claro, pues había que conciliar las agendas mías con las de la gente del territorio, y por eso se ha dilatado un poco, pero bueno, al final se ha ido haciendo y se ha culminado, claro, el trabajo. Tienen cabida tres montañas de cada una de las 33 comarcas aragonesas, más un lugar destacado para el ANETO y así completar el centenar de cimas. En algunas delimitaciones costó encontrar ejemplos significativos. Sí, hay alguna que ha sido más complicado sacar tres picos, pero en todos sitios hay relieve, más alto o menos alto, y en todos sitios ha habido que buscar los puntos más interesantes. La idea inicial partió con las tres cimas más altas de cada comarca, pero al ir contando con la gente del territorio, con los clubes de montaña, pues de alguna forma me han ido cambiando el paso, porque claro, me decían, bueno, pues cómo vas a ir a esta, si esto no tiene ningún interés, y sin embargo hasta otra que tiene interés no vas. Entonces, claro, si cuentas con ellos, pues tienes que ceder, claro, de alguna manera. Entonces lo que hemos hecho ha sido mantener el punto más alto, y las otras dos cosas ha sido un poco a su elección. Para terminar el libro se necesitaron más de un centenar de jornadas de montaña y la colaboración de más de 100 personas de 26 clubes de montaña diferentes.